Les agradezco mucho que respeten este momento tanto el c***o que estoy viviendo. El caso de Sacha Sokol sobre lo que ella vivió en manos de Luis de Llano ha generado una gran cantidad de dimes y diretes que ponen en tela de juicio el mundo del entretenimiento mexicano de aquel momento. Ya que en este tipo de situaciones irregulares se mantuvieron siendo aún secreto a voces y nadie tomó las acciones pertinentes para frenar este tipo de hechos. Y ahora las historias dejaron de ser algo bonito al ser narradas precisamente por aquellas personas que en algún momento padecieron este tipo de hechos. Como es el caso del testimonio de Sacha Sokol el cual parece que está muy pero muy lejos de acabar. Y es que recientemente Sacha Sokol estuvo siendo cuestionada sobre los rumores de una posible bioserie de la banda Timbiriche. Oportunidad que ella misma aprovechó para repudiar precisamente las acciones que hicieron en aquel momento televisoras como Televisa quienes no impidieron que ella padeciera este tipo de incidentes. Incluso ni siquiera la protegieron siendo ella un talento infantil. Así que en la actualidad se dedicó a pedirle a aquellos medios de comunicación que por favor dejen de buscar lucrarse con su historia y con toda la polémica que la rodea. La intérprete aseguró que los medios de comunicación tradicionales y el medio del entretenimiento nunca en el pasado tomaron las acciones pertinentes para cuidar este tipo de situaciones y también tratar este tipo de temas con el respeto que se merecen. Y es por eso que ella asegura que su historia transcurrió como lo hizo. Si los medios no hubieran normalizado lo que pasó tal vez yo no hubiera vivido lo que viví. Por otra parte la también actriz no quiso revelar mayores detalles sobre la situación legal que actualmente ella está realizando en contra de Luis de Llano y tampoco detalló si ella ya tomó las acciones legales pertinentes en contra del productor. El día que denuncie se van a enterar por hacer. Además Sasha Sokol le pidió a los medios de comunicación que dejaran de buscar esas notas amarillistas y que se dediquen mejor a elevar este tema y tratarlo con la importancia y el respeto que se merece. Ustedes se preocupan por mí como ser humano no que están buscando likes en sus canales. Destacando entonces que en estos momentos es cuando ella más respeto y comprensión necesita. Les agradezco mucho que respeten este momento tanto lo que estoy viviendo. Y aunque destacó que el hecho de contar esta verdad se convirtió realmente en un incidente bastante y verdaderamente difícil de lidiar para sus compañeros de Timbiriche no reveló precisamente cuáles fueron sus reacciones pero destacó y dejó muy en claro que no se trata de un tema de buscar fama o popularidad. Yo entiendo que algunos puedan pensar que esto es un espectáculo. No lo es. Definitivamente esta es una situación que hay que analizar en frío y son muchos los factores que influyen en esta historia porque además de toda la verdad que Sacha Sokol decidió contar actualmente los medios tradicionales en aquel entonces normalizaron esa situación razón por la cual este incidente se ha hecho mucho más grande. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que no duden en dejar sus comentarios darle like a este video y compartirlo y también por supuesto ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.